Yuyo Gonzalo va a recorrer los escenarios de la Argentina porque tiene talento propio, porque no está detrás de un nombre, porque no está colgado Horacio Guaraní. Yuyo es el heredero de Horacio Guaraní, el propio Horacio lo dijo, pero tiene talento propio, tiene vida propia. Y entonces cuando ya después de la pandemia empiezo a ver que empieza a viajar a Santa Fe, que viaja a Entre Ríos, que se va, no sé si a La Pampa, que se va a Catamarca. Uruguay. Uruguay, es Uruguay. Lo empiezo y yo dije, ahora sí, ahora sí. Es Yuyo Gonzalo, ese músico, como te puedo decir, Fito Páez, el que alguna vez fue tecladista de Charly García. Claro. Pero es Fito Páez. Es Fito Páez. Yuyo Gonzalo, el que alguna vez, y durante 15 años, fue primera guitarra de Horacio Guaraní. Pero hoy es Yuyo Gonzalo. Y nos regala esto. ¡Vámonos! Lo que se viene, amigos. La canción de Mundial viene Argentina. Ya la Argentina está preparada para ganar. Y en cada encuentro demostraremos lo que es jugar. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. En este canto te cantaremos de corazón. Cuando el silbato le dé la orden de comenzar, será el momento que más atento vamos a estar. ¿Cómo dice él? Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. En este canto te cantaremos de corazón. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Este Mundial. Este Mundial. Este Mundial. Con Leo Messi, todo la vuelta vamos a dar. Vamos a ganar. Este Mundial. Sobran agachas y no hay murallas en el final. Pero además hay que soñar que Diego Armando dentro del campo está en su lugar. ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar. Vamos a ganar. Este Mundial. Con Leo Messi, todo la vuelta vamos a dar. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 La primera vez que la cantás entera La primera vez La primera vez Me olvidé de tirar la pileta La vez pasada nos cantó un pedacito nomás Es verdad Nos voy a cantar los primeros dos o tres acordes Cortemos esto por favor Y subámoslo Subámoslo al YouTube de Radio de Sabres Yo lo voy a subir también esto Esto lo voy a subir Yo también Quiero la exclusiva que nos acaba de regalar Yuyo Gonzalo Con la canción de la escaloneta Atenti con esta Atenti porque esta me parece que la vamos a empezar a hacer sonar por todos lados Yo me digo Yo quiero esta canción Esta canción Que suene Todos los días capaz Todos los días capaz Se hace viral Sí, se hace viral Durante el Mundial al menos Durante el Mundial tiene que estar sonando Ahora tenemos que ver Estamos re manijas ya El saludo querido Leo Ramón Salazar de San Pedro El intendente manda cariño que está escuchando A Juan También Alberto de Córdoba Vamos todavía Está presente José de ahí de San Miguel Juan Centeno También otro cordobés hermoso también que está emprendido Bueno Tanta gente que nos está saludando acá también Romero Romerito que vamos a estar el miércoles Vamos a estar compartiendo con él en Instagram en vivo También está enganchado Sergio Almirón También los muchachos allá de Corrientes El cariño grande A Coqui Magallanes Que le echa vino al asado También Coquito Chupa mucho también Un cariño grande para él Y bueno Julio Marchi también de Zárate Un gran amigo que nos acompañó Así que el cariño para él Que están enganchados Vieron los estados nuestros Así que mandan un saludo para nosotros Aparece